Nos encanta seguir contando con su fiel sintonía en el canal más cinéfilo de toda Nicaragua. Estamos inaugurando el octavo mes del presente año y definitivamente agosto es muy especial por dos razones y están ligadas a la industria del séptimo arte. La primera, porque nuestra artífice de este segmento exactamente un día como hoy celebra su grata fecha de cumpleaños. Así que Vale, gracias por acompañarnos. Debo señalar que todo estaba preparado para tener una fiesta con estilo cinematográfico, pero debido a las circunstancias tuvimos que cancelar. ¡Happy Birthday! Muchísimas gracias a todos por la felicitación. Ahorita llevamos un montón ahí, estoy respondiendo como se puede. Antes que nada, bueno, muchísimas gracias a VosTV, gracias a vos, a todos los muchachos. Gracias a nuestra Control Master, Indira López, me trajo un presente bellísimo. Así es que gracias a ella, con todo el cariño del mundo, le expreso mi solidaridad y mi cariño, que siempre se lo he dicho y siempre he dicho que es una muchacha excelente, a Alejandra Alfaro, por los momentos difíciles que está pasando en estos momentos. Y pues como le dije ayer, aquí estamos, su familia, para lo que necesite y para que lo que la podamos apoyar, porque son cosas que pasan y yo sé que Dios es grande y va a dar muchísimo sosiego. Hablando de Megalodón, pasando al cine... Por la cual es especial el mes de agosto. Primero, el cumple de Vale. Y segundo, ¿por qué llega nuevamente Megalodón a las salas de cine? Llega Megalodón 2, con una excelente producción de Warner Brothers. Valesca nos invitó a la premiere el día de hoy, así que voy a pasar mi cumpleaños en una premiere. ¡Qué coincidencia! ¡Qué buenísimo! ¡Buenísimo! ¿Y sabes qué está haciendo? La gente de Warner Brothers nos dieron unos presentes, entre esos viene una jarra de cerveza, con un tiburón, con la boca de un tiburón. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Y nos piden de que preparemos un trago que se llama Shark Punch, un ponche de tiburón. Nos da el líquido, que es una especie de kamikaze azul, por el azul del mar. Entonces yo le decía ayer a Valesca, y si hago una michelada con chamoy azul, entonces me dice la Valesca, ¿serías la única? ¡Hacela! Pues entonces ya tengo todo, y hoy vamos a hacer en la tarde el video de la michelada con chamoy azul. Megalodón es una película que se viene con todo, es del productor Ben Whitley. Hablamos justamente de Megalodón, y yo le puse algo así como que un exquisito aperitivo de Warner Brothers, porque Warner se está luciendo con esta producción, yo creo que es un estreno bastante esperado. Después Warner nos va a sorprender con Wonka, que él viene con Timothy Chalamet, y también tiene estrenos súper buenos como Aquaman 2, el 24 de diciembre en mera Navidad, y también viene con estreno, pero vienes con las tortugas ninjas, ¿no es usted? ¿Nunca te gustaron las tortugas ninjas? Claro que sí, Miguel Ángel Donatello. Y Michael Ángel, ¿verdad? Es que Miguel Ángel era Michael Ángel, exacto, Rafael había uno. Rafael también. Entonces vienen las tortugas ninjas, el caos, buenísima. Te voy a obligar a que traigas pizza, para que seamos la tradición de las tortugas ninjas. Exactamente, pizza con palomita. ¡Me encanta! Y quedamos pendientes con lo de que traíamos hoy para celebrar aquí en conjunto con los muchachos, con los camarógrafos, comernos algo rico, pero por causa obvia, pues, lo vamos a tener que mover y no hay ningún problema. Lo invito a que vean Megalodón, es una película bien montada, bien hecha, Ben Whitley es un excelente director de cine, y pues solo nos quedaría esa recomendación y te veo en el cine. Por supuesto, mi estimada Vale, disfruta, porque hoy vas a estar en compañía de todos los cinéfilos nicaragüenses. Recuerden que a través de las redes sociales de Valesca Martínez y también con Voz TV, ustedes se enteran de todo lo que está pasando en la industria del séptimo arte. Y por supuesto, en breve activaremos una mecánica en complicidad con Cinemark de Metro Centro, para que varios de ustedes, en representación de la audiencia de la revista de Sol a Sol, asistan al cine y puedan disfrutar la segunda entrega de Megalodón. Pasemos directamente hacia el sector de la cocina, porque yo ya siento que el espíritu de Megalodón se apodera de mí y quiero probar ese emparelado. Armando. 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 Gracias.